Recuerdo, queridos amigos, para empezar la lección de hoy, que estamos intentando una visión del hombre, por tanto una antropología, sobre y a partir de las mitologías. Y las mitologías, que son estos esfuerzos que hace el hombre para asomarse a la otra parte, a aquella parte donde la realidad nace y donde se manifiesta en su esplendor, ha llegado a unas formulaciones concretas, una de las cuales es, y la primera, es la formulación, relato o cuento de la creación. Vamos a hablar pues esta mañana sobre lo que entiende el hombre por creación, o de otra forma todavía, ¿qué había cuando no había nada? Los que vieron el programa de la clave de hace un poco más de una semana, con la intervención de Oro sobre todo, se dieron cuenta de que el problema todavía hoy es imaginarse qué es lo que precedió en el tiempo cero, por tanto, antes del T1, cuando se produjo el Big Bang, la gran explosión, ¿qué es lo que había antes? Esa es la pregunta que el hombre se viene haciendo desde hace milenios, y esta es la pregunta que vamos a intentar, no solventar, que no tiene solución ni respuesta, pero sí ambientar desde la mitología. Pero para entendernos, habremos de hacer una condensación, una reducción de la historia. Era Le Condé Nui que decía que la escala es la que hace el fenómeno. Hay cosas que a escala normal, o a otra escala, no producen admiración ninguna, ni son fenómenos de nada. Para que el fenómeno se produzca, es necesario escoger la verdadera escala. Si, siguiendo el programa de la clave, dijéramos que hace diez mil millones de años que se produjo la primera explosión que sigue todavía distendiéndose por el universo, mejor dicho, que el universo es la explosión continuada, si pensamos que hace diez mil millones de años que se produjo este Big Bang que dio origen al universo, y que desde entonces ha aparecido el hombre hace solamente dos millones de años, podríamos reducir esta grande historia a una escala inteligible y nos daría este resultado. Vamos a ver. Reduzcamos pues lo que conocemos de la historia del universo, o si se quiere un poco más pequeña, la historia de la Tierra, hasta hoy, a un año. En vez de pensar en miles de millones de años, pensemos en un año. Nos encontraríamos con una escala aproximada de esta categoría. Desde enero hasta octubre, por tanto, ocho meses, es el universo sin vida. Sin vida es para entendernos, pues no sabemos a qué llamamos vida todavía. Pero sin una vida que llamemos vida desde nuestro punto de vista. Curioso pues que la historia reducida a un año nos da ocho meses, digamos de vacío, o por lo menos de sin sentido, o por lo menos de sentido sin conciencia. En octubre, alrededor del décimo mes, aparecerían aquí los unicelulares, digamos pues, la primera y elemental vida. Pero estos unicelulares, es que se están comiendo dos meses más de nuestro año. Hasta que al llegar diciembre, aparecerían, nos damos mucha prisa, los mamíferos, como algo que viene apresuradamente al final del año, y que quiere caber todavía en el año. Pero diciembre sigue corriendo, y el 31 de diciembre, a las 23.45, aparece el hombre. Si recogéramos más este cuarto de hora, son más bien, por lo que parece, Estos 10 minutos más, de estos 10 minutos que lleva el hombre en la tierra, el último minuto, o más bien los dos últimos segundos, pertenecen al hombre cultural, o a la cultura. Hagamos pues, sobre esta contracción del tiempo, es útil que lo hagamos hoy, porque hoy nos vamos a fijar justamente, en la contracción del tiempo. Y diremos de paso, que el tiempo, como es una categoría, ya tan puramente humana, que no existe en realidad, es bueno manipularlo, y hacer con él también el organillo, de forma que lo usemos ancho, o estrecho, según nos convenga. Aquí estamos en una estrechura del tiempo, en una condensación del tiempo. Miles de millones de años, condensados en un año. Como el año es de nuestra categoría, de nuestra dimensión, entendemos lo que está pasando. Volvamos otra vez al tema. Resulta que en este año, los primeros meses, como si no hubiese prisa ninguna, se reducen a una evolución, a un ensanchamiento, explosión del universo, sin vida. Solamente ya en octubre aparece, titubeante la primera vida, los seres unicelulares. Y esta primera vida, titubeando todavía, ocupa dos meses, como si buscara su colocación, en el inmenso distenso universo. En diciembre aparece ya la vida más condensada, ahora vamos a hablar de esto, de forma que los unicelulares, ya muy organizados, dan los mamíferos, que se comen el mes entero, el mes de diciembre. Hasta que al final, como ya, no queriendo la cosa, o como si la cosa, tuviera que venir, pero rápidamente, para llenar un vacío, aparece, hijo de los mamíferos, y evolución de ellos, el hombre. El hombre, que, como vamos a ver enseguida, en estos diez minutos que lleva en el universo, de estos diez minutos, dos segundos, ha aprovechado para decirnos quién es, o para decirse quién es, que es lo que vamos a ver ahora. Si ahora volvemos al tiempo normal, estos diez minutos de aquí, los pasamos a tiempo normal, los pondremos aquí. La vida del hombre, los diez minutos del calendario nuestro, se pueden distribuir de esta manera. El hombre aparece en la Tierra, alrededor de hace dos millones de años. También fecha, fecha y número muy provisional, puesto que, como está haciendo Lecky en África, es posible que tengamos que alargar un poco, un poco, quiere decir, quizá un millón de años, un poco, esta nomenclatura numeral, pero partamos de los dos millones. Estos diez minutos, son, en realidad, dos millones de años. De esos dos millones de años, un millón, ochocientos, cincuenta mil, son todos del paleolítico. Si la sin vida necesitó, vamos a la evolución, necesitó miles de millones de años, para organizarse, concentrarse, y dar la mini vida de los unicelulares. Y estos, a su vez, necesitaron cientos de millones de años, dos meses enteros, para llegar a una organización de la vida, en mamíferos. Y los mamíferos necesitaron un mes entero, todavía, para llegar hasta la centella del hombre que piensa, nos estamos preguntando ahora, en el calendario normal. Y una vez que todo esto se organizó, en el hombre que piensa, este hombre que piensa, pasado a calendario normal, que es lo que está pensando. Y nos damos cuenta de que, durante dos millones de años, digamos, un millón ochocientos cincuenta mil, el hombre no dio un solo paso. Fue igual. Dos millones de años de historia, que son iguales. Recuerden ustedes, los pequeños restos, de piedra que poseemos, sin pudimentar, en los cuales todavía, se está trabajando, para interpretar algo, o para ver una chispa, del fuego, del pensamiento, nos dicen que, aquí no hubo prácticamente evolución. El hombre se dedicaba, a cazar, y a digerir. Un millón ochocientos cincuenta mil años, después de la aparición del hombre, nos encontramos con, ya, un paleolítico medio, donde, parece que la instrumentalización, de la piedra, se hace más visible. De esos, como ustedes ven, aquí quedan, ciento cincuenta mil años, hasta ahora. De estos ciento cincuenta mil años, cien mil más, por tanto, pongamos, hasta el año, ciento cincuenta mil, ¿no? Si partimos de ahí, son cincuenta mil todos, tendríamos el paleolítico, superior, que ya controlamos, un poco más, y de esos cincuenta mil años, pasemos al, el mesódico, no nos interesa, el neolítico, diez mil años, donde ya tenemos, la aparición de la cultura, después del neolítico, bronce, hierro, hasta hoy. Pero hoy, tenemos que poner aquí, cinco mil, cuando empiezan los primeros, datos culturales, en el Mediterráneo, o en India, China, que conocemos. Todavía este inmenso calendario, dos millones de años, sin dar pasos, en la historia, y uno de los cincuenta mil años, en que los pasos, se producen rápidamente, se pueden dividir, en una primera parte, hasta el neolítico, sería el hombre nómada, y del neolítico, hasta hoy, el hombre sedentario. Como ustedes ven, si volvemos a los diez minutos, de nuestra historia, contraída, dos millones de años, reducir el diez minutos, significaría, que, de estos diez minutos, nueve, con cuarenta y nueve segundos, son, la sombra inmensa, la penumbra, del paleolítico, y que son los dos últimos segundos, los que dan, a partir del neolítico, y de los, de los metales, lo que hoy conocemos. Estas dos escalas de tiempo, ¿qué es lo que nos dicen sobre el hombre? Ante todo, quizá podríamos hacer un poco de poesía. Homero, dice que todo el universo se ríe, pero se ríe tan anchamente, tan distraídamente, de distraído, significa de distraer, desparramadamente, que nadie puede ver, la sonrisa del universo. Esterón decía de otra manera, copiando la república de Platón, el universo canta, pero su cantar, las notas musicales que emite, son tan dispersas, que nadie puede, conocer, la melodía, pues son notas dispersas. Es lo mismo. Homero dice que el universo se ríe, y que este universo se ríe, tan anchamente, que nadie le ve los rasgos de la sonrisa. Es aquel universo que desde hace 10.000 millones de años se está riendo, ensanchándose, abriéndose, y esta inmensa dispersa risa, en un momento dado, se concentran los unicelulares, que son una forma un poco más concentrada de reír, invisible todavía, pero una sonrisa ya concentrada. Estos unicelulares, a lo largo de 100.000 millones de años, se concentran, por tanto, acercan los rasgos de la risa, a que los mamíferos, que son la risa de los unicelulares, la lengua invisible, la risa, hasta que los mamíferos, engendran al hombre, que es que ya resume, en su cara, visiblemente, los rasgos de la risa del universo. Por tanto, estamos en contracciones, como la que hacemos en el calendario. Lo sin vida, es disperso, es, digamos, sin sentido, visible, tiene sentido, pero los rasgos son tan inmensos, que la estatua, o la risa de la estatua, no se puede ver. Esta risa, un buen día, a fuerza de millones de años de concentración, se concentra en la primera vida, la primera motita de vida, que no sabemos cómo es, digamos, los unicelulares. Y estos ya son, evidentemente, todo el universo que se ríe, está dentro de ellos. Condensan el universo. Son un microcosmos, son un cosmos pequeño. Y este microcosmos, todavía es demasiado macro, grande, para entenderlo nosotros. Y por tanto, durante cientos de millones de años, vuelve a concentrarse, hacia una convergencia, que da los mamíferos, que ya son, un poco más controlables, por nosotros. Pero sin embargo, no se ve todavía, la inmensa risa del universo, en los mamíferos, hasta que aparece una cara capaz de concentrarlos, después de infinitos años de concentración, que es la cara del hombre. El hombre, por tanto, es la contracción del universo, el microcosmos. Y una contracción a escala humana, de forma que el hombre, que es la risa del universo visible, es él, a su vez, el único que puede ver la risa del universo en su cara, pues la cara de su hermano. Es bonito, es un verso de Homero, pero es que es verdad, no hemos de creer que los caminos, de miles de millones de años, son caminos dispersos, sin sentido, que no llevan a nada. Basta leer, aquel esfuerzo que hizo Jack Monod, sobre el azar y la necesidad, para darse cuenta, de que aun cuando hablamos del azar, los millones de caminos, de lo no biológico, de la no vida, los millones de caminos dispersos, divergentes, pues son azar, azar. Si alguno de los que cruza, es por azar. No, este esfuerzo por decir azar, sí, debe afectarse. Son infinidad de caminos, pero son caminos dispersos, dada la inmensidad de estos caminos. Cuando se concentran, por etapas, hay etapas de concentración, el big bank, el organillo que se contrae, se entancha. Las etapas cada vez se concentran, más de forma que todo lo que hay aquí, en el inmenso universo, se encuentra aquí. De forma que todo lo que hay aquí, en el inmenso mundo de la pre-vida, o de la vida inicial, se encuentra aquí condensado, y eso a su vez, se encuentra condensado en el hombre, que es el que manipula el tiempo, el espacio, y en el que se encuentra el centro del universo. Ese antropismo, que discutieron tanto en la clave, es interesante, no quiere decir, Oro insistió en que no tenemos huellas de ninguna otra vida, en ninguna otra parte, y que el cálculo de posibilidades es horripilante en el sentido negativo. Pero aunque haya hombres, es que esto no es el tema. El antropismo, o que el hombre sea el centro del universo, el hombre que conocemos, que somos nosotros, no es la pregunta que estamos haciendo aquí. Lo que estamos diciendo, que es el centro del universo, no es el hombre que conocemos, sino lo pensante, tanto si está aquí, como si está en Marte, como si está en otra galaxia. Lo pensante, la centella del pensamiento, la capacidad de condensar todos los rayos de luz del universo, en una sonrisa inteligente, que es la que solemos hacer nosotros. Lo digo por lo de inteligencia. Esta sí que es verdad, por lo tanto hay que aceptar, ese antropismo sí. Indiscutiblemente, el hombre resume las fuerzas del universo, o condensa los rayos, de esta inmensa dispersión, con un inmenso sentido, que es el universo. Retengamos pues en este momento, los dos calendarios. El calendario contraído, en un año, y luego la traducción, de la última parte, en este calendario, los diez minutos últimos, a la vida normal, al calendario normal, que son dos millones de años. Y veamos que si la vida que venía en este larguísimo calendario, ha desembocado en el hombre de una forma de dimensión humana, indiscutible, este hombre por otra parte, una vez aparecido, aparece como tantos años. De forma que necesita dos millones de años, o concretamente un millón ochocientos cincuenta mil, para situarse en el mundo. Un millón ochocientos cincuenta mil años, es toda la vida de la humanidad, en que no sucede nada. Nada. ¿Por qué? Porque el hombre con una idea que manejaba no podía hacer combinaciones. Hasta que apareció la segunda, la tercera idea, no hay combinación posible. Cuando aparece, un millón ciento cincuenta mil, por tanto ciento cincuenta mil años antes de nuestro día de hoy, este hombre, poco a poco va organizándose. Y aquí nos trae la pregunta, ¿cómo es que el hombre, aparecido aquí, necesita tanto tiempo para organizarse de alguna manera? Porque las concentraciones son siempre sumamente difíciles. Es bien, recojamos aquí este hombre y pongámonos ahora aquí. El calendario, como ven, nos corre al revés, para acá es intencional. Este hombre es un paleomítico. El hombre le hace dos millones de años. Este hombre, en un momento dado, tiene la chispa del pensamiento. Y esta chispa se traduce en una pregunta. Lo que hace el niño. El hombre, cuanto más cerca está de las raíces, más pregunta. Por esto el niño que está al lado de las raíces, pregunta siempre, incansablemente. El hombre cuando se aleja de las raíces, es cuando no pregunta. Y cuando menos pregunta, más lejos está de la raíz. Y más cree que sabe. Cuando el saber del hombre, es interrogante siempre. El hombre que sabe de verdad, es el que no se cansa de preguntar. El hombre que no sabe, es el que no se cansa de enseñar. Pero el que sabe, pregunta siempre. Claro, está al lado de las raíces. Cuando el niño, entiende las preguntas y las propone. Volvamos al tema. Este hombre, que ha aparecido como una gran concentración de miles de millones de años de esfuerzo del universo, que ha aparecido aquí, en el paleolítico, un buen día se pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el rayo? ¿Qué es el sol? ¿Qué es la tormenta? ¿Qué es el animal muerto? Es la pregunta, la primera pregunta, y así hay que situar al hombre. ¿El hombre? Después de dos mil, diez mil millones de años, nada jamás, ni siquiera un mamífero, se había preguntado, ¿qué está pasando? El universo era ciego y sordo. Por primera vez, después de diez mil millones de años, un producto del universo, esta inmensa cadena, larguísima, es capaz de preguntarse, ¿qué pasa? Métese. Ahí nace, el primer día que nace la primera pregunta, ha nacido el primero. Ahora viene el tema de hoy. ¿Cómo se va a responder? Porque claro, el universo está vacío. Está de moda decirlo así, ¿verdad? Es lo mismo. En estas dimensiones, ¿qué más da decir que está vacío de que está lleno? Sí, significa lo mismo. El hombre pregunta, ¿qué es esto? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? No responderá nadie. En todo caso, responderá él. Pero el hombre al preguntar, se pregunta. Y cuando por la raíz de la sangre, le suba al hombre la respuesta a esta pregunta, ¿qué es el mundo? Notemos que el hombre no es represivo todavía, y no se pregunta quién es él. La pregunta sobre el hombre, del hombre sobre el hombre, griega, o penta. Antes no, el hombre pregunta sobre las cosas, ¿qué es el sol? ¿Qué son las estaciones? Como ahora vamos a ver, que es la muerte. Ve las cosas y se pregunta sobre ellas. No tiene todavía el grado de pensamiento que se llama reflexión, que es preguntarse sobre sí mismo. Yo pienso. Creo que otro año expliqué ya esta idea de la reflexión que hay que tener siempre en cuenta. Preguntar sobre una cosa y responder sobre una cosa es lineal, es fácil. Ahora, cuando llega el momento en que el hombre al preguntar se responde, empieza la reflexión, yo me pregunto y me respondo. Si encima soy capaz de preguntarme, responderme, y luego preguntarme sobre la calidad de la respuesta, ya estoy en la inteligencia total, total, la que conocemos. Yo pienso y pienso que pienso, esto es humano. Yo sé y sé que sé. Los animales saben instintivamente a lo que saben perfectamente, saben dónde está el agua, saben cómo se procrea, lo saben perfectamente, pero no saben que lo saben. En cambio, el hombre sabe estas cosas y sabe que las sabe. Por tanto, tiene un sótano, una bodega inmensa por debajo, se llama el subconsciente o el inconsciente colectivo y ahí están las grandes adquisiciones de la humanidad, el patrimonio. Pero hasta este momento la creación entera que producía patrimonio lo metía en la bodega y a nadie había dado la llave para abrir la bodega. Ese hombre con la primera pregunta se proporciona la primera llave. La bodega está llena pero nadie puede entrar. Pero cuando el hombre dice ¿qué está pasando? En ese momento tiene en la mano la llave de la bodega y tiene acceso y entrada a todo lo que ha puesto la evolución miles de millones de años como adquisiciones en el fondo, en el subsuelo de lo humano. Por tanto, el hombre que está aquí ha venido por todos estos cálculos. Así pues, si el hombre se pregunta ¿qué es el mundo? Para simplificar la pregunta ¿qué es el mundo? Nos preguntamos nosotros. Cuando el hombre se responda esta pregunta ¿de dónde saca la respuesta? ¿qué es el mundo? y un día el mismo se contestará el mismo que hace la pregunta o veinte generaciones después. Estamos en un larguísimo calendario tenemos dos millones de años para perder así que podemos perder todo el tiempo que tenemos. La naturaleza no tiene prisas jamás. Y por debajo por la sangre por la bodega le está subiendo el vapor de la respuesta. Y me pregunto cuando el hombre se conteste la pregunta ¿qué es el mundo? ¿la respuesta de dónde la saca? Y eso es lo importante de los grandes relatos. La saca de aquí. Desde el primer momento en que estalló el universo y se fue haciendo grande y produciendo etapas tras miles de millones de años de no vida, vida, mamíferos, vertebrados, cordados, etc. hasta el hombre este universo producto que daba o condensación que lograba o abreviación microcosmos que producía que lo metía en la bodega. No se pierden las cosas, no se pierde nada. Por tanto, toda la experiencia pre-vital, pre-biológica de diez mil millones de años de universo la experiencia digo pre-vital por tanto ni consciente siquiera no rueda en vano es exactamente como la bola de nieve que engorda como si se comiera el camino tú sueltas la bola y a medida que corre engorda es exactamente como si el camino que hace se le quedara adentro engorda de camino esto es la evolución la evolución es una bola que se lanza por el suelo y al llegar al final es la misma bola que partió esto no es la evolución la evolución es una bola que al correr se come el camino y engorda según el camino que ha comido el camino que hace la evolución se le queda adentro por eso engorda la evolución y estalla y crea una bola condensada donde está la bola grande en pequeño y vuelve a caminar hasta que la bola se hace grande vuelve a estallar y crea una bola donde todas las experiencias de la gran bola ya insoportables se meten una bola en las pequeñas que vuelve a caminar otra vez que son las etapas de la evolución o los estallidos de que hablaba Ceylar tantas veces digo pues que si la bola es una bola que al hacer camino se come el camino y lo asimila este camino está dentro de la bola y cuando la bola llega aquí llega llena de estas experiencias experiencias inconscientes o subconscientes pero que están presentes eso es lo importante por tanto cuando la bola estalla en lo humano esto humano que es un microcosmos una condensación tiene dentro debajo en el subsuelo cada uno de nosotros todo toda la alforja toda la cesta de las experiencias de la evolución del universo todo lo que pasó en el universo antes de que yo llegara está dentro de mí yo soy producto e hijo del universo así empezamos a entender como van a ver ahora en un texto explosivo empezamos a entender lo que es ser hombre precisamente no es que somos hermanos del universo es que somos hijos del universo por eso la gran desgracia del hombre es no ser hijo de nadie hay quien nace y no tiene pasado esto no tiene futuro de ninguna clase es ver como el tiempo condensado es lo mismo el que nace sin pasado no tiene futuro el hombre que nace de un pasado de 10 mil millones de años tiene suyo todo el futuro pasado y futuro son iguales el tiempo no tiene importancia es lo mismo pasado y futuro el otro día insinué que seguramente la respuesta que vamos a dar hoy sobre la creación no es paraíso terrenal no es un recuerdo del pasado es un recuerdo del futuro el hombre en realidad no sabe cuando añora el paraíso terrenal si añora un paraíso en el cual estuvo posiblemente no o si añora un paraíso al cual está destinado porque el hombre cuanto más pasado tiene más tiene al lado el futuro alargar la mano es igual tocar pretérito que futuro es lo mismo por eso decíamos que estar junto a las raíces es estar junto a las fuentes de la vida cuanto más cerca estás del pasado más en tu mano tienes el futuro volvamos al tema pues decíamos que todo esto no ocurrió en vano ni cuando desembocó en el hombre después de cientos de miles de millones de años desembocó la bola grande llena de experiencias y esto se quedó almacenado esto es lo que se llama el patrimonio no solamente humano por creación del hombre sino humano porque el hombre lo tiene de toda la creación es claro cuando todo esto llega condensado la gran risa dispersa del universo eso se hace en unas facciones humanas este hombre ya se pregunta ¿qué es todo esto? sin saber nada de nuestro abuelito de aquí no sabía nada de lo que hemos dicho entonces se pregunta ¿qué es esto? digo que la respuesta que se dé le subirá desde aquí abajo desde el inmenso pantano de aguas primordiales donde cayó toda la experiencia del universo entero desde aquí le subirá la respuesta entonces cuando este hombre logre formular una respuesta como la que hemos de ver esta mañana hay que tener cuidado porque nos podemos preguntar ¿qué sabe el tonto este? ¿qué valor tiene esta respuesta? cuando el hombre lo diga no esto el mundo es o el mundo empezó así ¿qué valor tiene? ante todo hemos de recordar que las respuestas nacen a partir del neolítico y la formulación de las respuestas son muy inferiores a esta fecha las primeras pueden ser de tres mil tres mil quinientos pongamos el cinco mil a partir de esta fecha el hombre sabe formular la respuesta la formula pero no la escribe la escritura no ha llegado y posiblemente si alguna respuesta pre respuesta se formuló por aquí la fórmula no era ni siquiera de palabra el hombre paleolítico no hablaba y entonces cuando el hombre logra formular la respuesta ¿de dónde le llega esta respuesta? de toda la evolución ¿de acuerdo? segundo y si la formula aquí por ejemplo el año cinco mil antes de nosotros hace siete mil años si la formula aquí ¿de dónde se la saca? evidentemente de la experiencia del universo que es subconsciente y de la experiencia del hombre que es semi-consciente en el estado del ritmo inferior y que va cada vez haciéndose más luminosa y consciente esos hombres no formularon la respuesta este la formuló pero la formuló condensando todo lo que habían pensado que era muy poco dos millones de años de existencia humana por tanto los textos que tenemos que son inferiores al paleolítico que son del hombre sedentario del hombre que conoce ya la domesticación del animal de las semillas son una respuesta digamos civilizadas pero no las podemos despreciar porque la civilización de estas respuestas formuladas está la pre-civilización de todo el esfuerzo humano más el universo anterior de dos millones de dos millones